¡Buenos días! Hoy te voy a mostrar cómo borrar la memoria caché en Huawei Honor 8. Para eso hay que mantener presionado el botón de encendido y apagar el dispositivo. Y ahora mantenemos presionados el botón de encendido y el botón para subir el volumen al mismo tiempo. Esperamos un poquito. Y suelta los botones cuando aparezca el logotipo de Android. Y ahora estamos en el modo Recovery. Aquí pulsamos la última opción, Wipe Catch a Partition. Esperamos un poquito. Y ahora pulsamos la primera de aquí, Reboot System Now, para reiniciar el dispositivo. Y esperamos. Y cuando el teléfono se reinicie, la memoria caché estará limpia. Muchas gracias por ver el video. Te invito a ver comentarios abajo y suscribirte al canal. Hasta luego. Adiós. 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 Gracias.